Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Rey Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, hemos visto que el pecado, para hacer su obra en nosotros, se disfraza. El pecado no muestra lo que es, sino que se disfraza. Se pone una máscara. La razón es evidente. Si el pecado se mostrara como es, nadie pecaría. Por eso se pone una máscara. Y hemos visto una pequeña clasificación de las principales máscaras del pecado. El pecado se disfraza de atajo. Entonces se presenta como una manera de obtener, más pronto, con menos esfuerzo, y sin necesidad de conversión, lo que a mí me gusta. Hemos visto que eso nos pasa de muchas maneras. Por ejemplo, nos sucede cuando llevamos una vida con mínimo esfuerzo y con gran comodidad. Eso también es un atajo. ¿Cuál es la manera más cómoda de ser papá? Pues simplemente limitarse a ser un proveedor. No es un verdadero papá, es un proveedor de dinero. ¿Cuál es la manera más cómoda de ser sacerdote? Limitarse a ser un funcionario que tiene su horario, que pone sus sellos, que pone sus firmas, y que vaya y se para frente a un altar. Y así sucesivamente. Entonces, el atajo. El atajo es como si el pecado nos dijera, te voy a dar lo que tú quieres, pero te lo voy a dar más fácil, más rápido, y sin necesidad de que cambies nada en tu vida. Eso como que se parece mucho a esas dietas que dicen, adelgace, sin hacer ejercicio, sin dejar de comer, sin levantarse de su silla. Y entonces, y sin que le cueste nada. Eso es más o menos el estilo del pecado. Eso se llama el atajo. Y esos atajos son engañosos. Y por eso, uno tiene que desconfiar de los atajos. Desconfiar. Bueno. Segundo disfraz, el refugio. Has sufrido mucho, nadie te quiere, pero yo te voy a dar un paraíso. Yo me llamo la marihuana y te voy a dar un paraíso. Yo me llamo la heroína, te voy a dar un paraíso. Yo me llamo sexo y te voy a dar un paraíso. Y tú vas a vivir tu paraíso con tu pareja y te vas a olvidar del mundo entero. Ese es el refugio. La gente se aferra a sus tablas de salvación. Muchas personas se sienten solas. Sienten que no le importan a nadie. Por eso la historia de ese hombre que fue donde el psicólogo y le dijo, doctor, nadie me pone cuidado. Y el doctor dijo, el siguiente. Entonces, la gente siente, la gente siente, yo no le importo a nadie. Y el pecado crea refugios, pero refugios mentirosos. Son refugios de engaño, no son reales. Esos refugios los hemos calificado como refugios falsos. La otra máscara que se pone el pecado es la máscara del poder. Porque el poder es una droga tremendamente adictiva. No solo el poder de aquellos que se aferran, por ejemplo, a un cargo, sino también el poder del que aprende a manipular, del que aprende a seducir, del que aprende a mover los hilos, del que aprende a salir ganando en todo, del que aprende a justificarse en todo. Y eso es como una droga. Y cuando uno está drogado con la droga del poder, uno mismo no se da cuenta las barbaridades que está haciendo, porque uno mismo se justifica todo el tiempo. Entonces, esas son las tres principales familias de máscaras. Las llamo familias porque no son una máscara, sino que detrás de cada una de ellas hay muchas máscaras. Ese es el resumen de nuestra predicación anterior. Bueno, pero gracias a Dios, la historia no termina ahí. Gracias a Dios, tenemos a Cristo Jesús. Gracias a Dios. Es muy importante que tu corazón sonría, así tu cara siga un poco dura. Sí, algunos de ustedes con esa cara de citación a la corte que tienen. Pero lo importante es que tu corazón sonría cuando tú comprendes que hay un Cristo, un Cristo que tiene grandes promesas para ti. Entonces, lo que vamos a ver en esta predicación, para cerrar nuestro retiro, un retiro sencillo, bonito, lo que vamos a hacer es comentar cómo Cristo vence estas máscaras. Cómo Cristo no sólo desenmascara al enemigo, sino que instaura su verdad, que es verdad de salvación en nuestros corazones. Eso es lo que vamos a comentar ahora. ¿Qué hace Cristo frente a estas máscaras? Yo no tengo que inventarme nada. Todo está claramente dicho, en primer lugar en los santos evangelios, y luego en quienes han vivido el evangelio hasta sus últimas consecuencias. ¿Quiénes son esos? Los santos. Los santos son los que han vivido el evangelio con todas sus consecuencias. ¿Qué hace Cristo, por ejemplo, ante la máscara del atajo? Vamos a ir punto por punto. Dijimos que era el atajo, el refugio y el poder. ¿Qué hace Cristo para quitar la mentira de todos esos atajos? ¿Qué hace Cristo para quitar la mentira del refugio? Es encerrarse en un placer, en una pandilla, en una pareja, en una droga. ¿Qué hace Cristo? ¿Y qué hace Cristo para sacarnos de la adicción al poder? Que en el fondo es una de las expresiones de la soberbia. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, con el atajo. Si miramos los santos evangelios, hermanos, nos damos cuenta que Cristo efectivamente denuncia el atajo. La palabra atajo no aparece en los evangelios. Pero Cristo sí enseña sobre este tema. Por ejemplo, ¿qué dice Cristo? Cristo nos enseña que el camino de la salvación dice que es camino estrecho. ¿Se acuerda que Cristo dijo, ancha es la vía que lleva a la perdición, estrecho es el camino que lleva a la salvación? Entonces, lo primero que hace Cristo para quitarle la máscara al pecado, esa máscara que se llama el atajo, lo primero que hace Cristo, ¿qué es? Lo primero que hace es mostrarnos que es un engaño. Y que eso, que parece cómodo, amplio, confortable, fácil, lleva a la perdición. Cristo nos habla claramente. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Incluso dice, estrecha es la vía que lleva a la salvación y pocos dan con ella. Esas palabras de Cristo encierran una especie de misterio. Por eso hay muchos que se han preguntado a lo largo de la historia de la iglesia, lo mismo que le preguntaron una vez los discípulos, ¿serán pocos los que se salven? Y Jesús no respondió dando un porcentaje. En la época en la que vivimos, lo mismo que en la época de Cristo, seguramente amaban los porcentajes. ¿Serán pocos los que se salven? ¿Qué tal que Jesús hubiera dicho, el 17.5% se salvará? Por decir una cifra. Pero Cristo no dio un porcentaje. Cristo dijo, esforzados por entrar por la puerta estrecha. Esa fue la respuesta de Cristo. Cristo no nos dio un porcentaje. No sabemos ese porcentaje. Es más, no debe importarnos el porcentaje general, que eso está únicamente en manos de Dios. Entonces, lo que debe importarle a cada uno es, este, este corazón, le está respondiendo al amor de Dios. Eso es lo que tiene que importarnos. Entonces, ¿qué hace Cristo frente a la mentira del atajo? Lo primero que hace es mostrar que es una mentira. Ese atajo, eso que parece tan fácil, en realidad te está llevando a la perdición. Hay otro lenguaje de Cristo que también nos muestra esto mismo. Por ejemplo, Cristo nos dice, el que no tome su cruz cada día y me siga, no puede ser discípulo mío. Claramente Cristo está mostrando que la cosa no es sencilla. Y me gusta que aparece la expresión cada día. Cada día. Porque uno se dice muchas mentiras. Y una mentira que uno fácilmente se dice es, yo ya superé, yo ya me convertí, ya eso quedó atrás en mi vida. Una gran santa que quienes me han oído otras veces saben que aprecio mucho porque me ha hecho inmenso bien, que se llama Santa Catalina de Siena, dice, ningún pecado muere, solo duerme. Ningún pecado muere. Mientras estamos en esta vida. El pecado no muere, el pecado duerme. Y observa un detalle del pasaje de las tentaciones, según el Evangelio de Lucas. En el pasaje de las tentaciones de Cristo en el desierto, según San Lucas, observamos este detalle. Dice Lucas, que al final el demonio quedó derrotado, claro. ¿Pero se fue para siempre? No. Mire lo que dice Lucas. Se fue esperando el momento apropiado. De manera que el pecado nunca se va, el pecado nunca se muere, el pecado solo duerme. Y se ha visto que cuando una persona tiene que superar un vicio, sobre todo si ese vicio está arraigado, la única manera de entrar francamente en una posibilidad de victoria, es saber que ese vicio nunca, nunca, nunca se va a morir. Ahí va a estar siempre. ¿Qué le enseñan en los grupos de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué le enseñan a las personas que participan de esos círculos de los Alcohólicos Anónimos? Le enseñan algo que puede parecer extraño. Bueno, la persona cuando se presenta en ese círculo, en ese grupo, dice, palabras como estas, mi nombre es Nelson Medina y soy alcohólico. Llevo cinco años de sobriedad. Pero fíjate cómo se nombró, dijo, ¿soy qué? Alcohólico. Entonces, ¿yo soy alcohólico? Eso puede parecer como una derrota, puede parecer una visión. Hombre, ya no se siga diciendo así, ya usted no es alcohólico. Usted ya lleva cinco años sin emborracharse. Oiga, ¿verdad? Cinco años, eso hay que celebrarlo. Pásenme un drink ahí, por favor. Cuando se empiezan a celebrar los años sin alcohol, se vuelve el alcohol. Otro lema que les enseñan a los alcohólicos, que me parece muy útil, es, una copa es una borrachera. Una copa es una borrachera. ¿Por qué? Porque la persona tiene siempre esa tentación de acercarse al borde, ¿no? A ver, ¿cuánto me puedo acercar al borde sin todavía caer? Pero resulta que el que se acerca al borde, se cae. Entonces, Cristo Jesús nos dice, la cruz se toma cada día. Una persona que quiera seriamente tener victoria sobre el pecado en el nombre de Cristo, no debería tomar la posición cómoda de decir, yo ya superé. Es que la iglesia es tan sabia, bendita sea nuestra iglesia católica, es tan sabia. Fíjate que cuando se hacen las renuncias, por ejemplo, en la noche de Pascua, que es la noche más solemne que tenemos los católicos, cuando se hacen las renuncias, renuncias a Satanás, renuncias a sus engaños y seducciones. Si tú miras el misal en detalle, hay varias versiones de ese interrogatorio. Y en una versión, una de las preguntas que se le hace a la asamblea es, renuncias a las mentiras del demonio, con palabras parecidas. Por ejemplo, a creer que ya estás definitivamente convertido. La iglesia misma sabe que esa es una mentira, porque la persona que cree que ya está definitivamente convertida, como quien dice, ya no hay posibilidad de que yo caiga, ese es el que cae. Por eso en Alcohólicos Anónimos, enseñan a la gente, en el fondo, eso está vivo en mí. Catalina de Siena, ¿qué dice? El pecado no muere, solo duerme. Entonces, quiere decir que una persona que ha sido, por ejemplo, chismosa, una persona que ha sido adicta a la murmuración, o la persona que ha sido adicta a la ira, porque todo pecado crea una adicción. El pecado tiene pegante, y quiere pegarse a nuestra vida. El pecado es como los virus. Ustedes saben que los virus no tienen capacidad de reproducirse ellos solos. El virus tiene que utilizar la fuerza de la célula que lo hospeda para reproducirse. Lo mismo es el pecado, por eso el pecado tiene que adherirse como garrapata, el pecado tiene que adherirse a nosotros, se pega a nosotros, porque él solo no puede reproducirse. Jesús nos dice, el que no toma su cruz, ¿toma su cruz qué? Voy a llorar, Dios mío, esto aquí. El que no toma su cruz, ¿qué? No merece ser discípulo. No, 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 falta la palabra clave. Fíjense cómo es, cómo es el cerebro humano que veo que ustedes rechazan la parte que es la más importante. El que no tome su cruz, ya casi lo dijo alguien, el que tome su cruz, ya lo dijeron dos, el que no tome su cruz, dígalo más fuerte que la gente está confundida, el que no tome su cruz, ahora van algunos que están diciendo, pero por ahí hay una terca que está diciendo otra cosa. Los que están diciendo la respuesta correcta, díganla duro, abran esa boca, háganme el favor. El que no tome su cruz, ahora sí ya está mejor. Cada día, eso es lo que yo quiero que repitamos, cada día, porque así es como Jesús nos está quitando lo del atajo. El atajo que es, no tienes que esforzarte cada día, mañana también te toca madrugar a trabajar. Qué malo, qué malo, si hubieras robado el banco, ya no tenías que madrugar más. ¿Ves? Ese es el atajo. Entonces Jesús nos enseña que hay que tomar la cruz, ¿qué? Cada día. Ahora sí lo están diciendo. Sin embargo, el Señor allá todavía no ha podido que me responda ni una. El que no tome su cruz, ¿qué? Cada día. Uy, lo dijo, ahora sí, cada día. Cada día. Por eso uno debe perseverar, uno debe perseverar porque hay gente que finalmente conecta con el retiro. No se sabe en qué momento, pero la gente conecta con el retiro. Y también hay que poner a veces a la gente que hable así duro, porque el que habla duro, no solo no se duerme, sino que despierta al otro. Entonces hay que tomar la cruz, ¿qué? Eso no se nos puede olvidar. Cada día hay que tomar la cruz. Eso Jesús nos lo enseña. O sea que Jesús era consciente de esto. ¿Dónde más nos libera Cristo de la mentalidad del atajo y de la máscara del atajo? Cristo dice que hay que aprender a medir las propias fuerzas. Entonces dice Jesús, no sean ustedes como aquel hombre que empezó a edificar y no pudo terminar. ¿Qué está indicando Cristo con esto? Que la decisión de ser verdaderamente discípulos suyos no es una decisión que debe tomarse a la ligera. Que realmente implica tomar conciencia de lo que esto trae para mí. De la implicación que esto tiene para mí. Por supuesto, ahí viene una pregunta, una pregunta compleja, teológicamente compleja. Oye, pero no se suponía que la salvación era regalo de Dios. No se suponía que la salvación era por gracia. Es decir, que es un don, que es un regalo. Respuesta, efectivamente, la salvación es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Pero cuando decimos cada día, lo que estamos diciendo es que cada día tienes que recibir el regalo. O sea, el regalo lo vas a necesitar todos los días. Finalmente, quien te va a dar la victoria es el Señor. Pero todos los días tienes que recibir el regalo, la fuerza de la que te da la victoria. Y el día que no recibes tu regalo es un día que probablemente vas a recibir tu derrota. Vas a recibir tu fracaso. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, nos damos cuenta que Jesús se enseñó muy claramente sobre el tema del atajo. ¿Qué más nos dijo Cristo? Cristo dijo que nosotros íbamos a ser perseguidos. Observemos cómo todas estas palabras que estoy recordando van en contra de una cierta forma de predicar el Evangelio que se ha vuelto muy popular en muchos grupos protestantes y también en algunos católicos. Una forma de predicación que usualmente se llama el Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad no es el Evangelio de Cristo. Así de sencillo hay que decirlo. Porque el Evangelio de la prosperidad básicamente lo que dice es yo creí en Cristo yo acepté a Cristo y todo me mejoró en la vida. Yo vivía en una casa pequeña fría con goteras y sucia y ahora permiso les presento la mansión en la que estoy viviendo el Señor Jesús me dio esta hermosa casa. Yo andaba un tiempo en bicicleta y otro tiempo en patines ahora miren el carro que me ha dado el carro que me ha dado el Señor. Después les muestro la avioneta pero por ahora les muestro el carro que me ha dado el Señor. Yo tenía una esposa fea ahora mire la esposa que me ha dado entonces este es el evangelio de la prosperidad todo me sale bien todo me sale bien todo me funciona no me entra el gorgojo soy feliz nunca me enfermo de nada mire ni siquiera se me queda el cabello no es peluca entonces todo me funciona eso se quiere presentar como si fuera el evangelio señoras y señores permítanme que los desengañe ese no es el evangelio porque lo que yo leo en las sagradas escrituras es si a mi me han odiado los van a odiar a ustedes los van a expulsar de las sinagogas llegará el tiempo en el que el que los mate creerá que está dándole gloria a Dios eso está en el evangelio eso no se lo está inventando este servidor que a ustedes está ahí en el evangelio entonces es evidente que Cristo por donde tú mires el evangelio nos advierte contra la mentalidad del atajo Cristo una y otra vez nos está insistiendo en que el camino es largo la puerta es estrecha el ascenso es difícil la cruz está presente la persecución no faltará de esa manera Cristo derriba a pedazos la máscara la máscara del atajo bueno pero alguien dirá ya le entendí si está bien no grite ya le entendí ya le entendí ok entonces no hay máscara entonces no hay atajo pero la vida si es muy dura claro la vida es dura pero ahí es donde viene lo que hemos oído tantas veces Mateo capítulo 28 yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo bendito sea su nombre dice Jesús que venid a mí los que estáis cansados y agobiados yo os aliviaré cargad con mi yugo no nos dejó sin yugo cargad con mi yugo cargad con mi yugo aprended de mí que soy manso y humilde corazón entonces Jesús nos quita la máscara nos quita el engaño del atajo nos muestra que la vida es larga dura el ascenso es pesado y hay cruz pero al mismo tiempo dice yo seré el primero en estar contigo no te quita la cruz te dice yo voy a estar contigo entonces por favor quitar ese evangelio de la prosperidad cancelen ese evangelio de la prosperidad porque eso se va metiendo se va metiendo en ciertos círculos carismáticos se va metiendo ese tema y a veces con frases muy bonitas muy bonitas no yo en este lugar donde estoy viviendo así no vive un hijo del rey no yo tengo que tener a mí tiene que irme bien porque yo soy hijo del rey tiene que irme bien yo soy hijo del universo tiene que irme bien esa lógica resulta atrayente pero es falsa porque yo hago una pregunta ¿cómo murieron la mayor parte de los primeros cristianos? perseguidos encarcelados torturados la carta a los hebreos hace una descripción impactante impresionante de lo que fue el testimonio de muchos de ellos como fueron desollados aserrados torturados muertos ¿y qué? ellos no eran hijos del rey entonces el problema con el evangelio de la prosperidad es que hace un cortocircuito el cortocircuito es interpretar el amor de Dios como un éxito bienestar comodidad en esta tierra ellos tienen razón los que hablan en el evangelio de la prosperidad y dicen que yo soy hijo del rey y a mí me tiene que ir bien amén amén te tiene que ir bien pero probablemente te va a ir bien en la eternidad nadie ha dicho que te tenga que ir bien en esta tierra más bien lo que Cristo dice para esta tierra no tiene cara de atajo ni tiene cara de comodidad ni tiene cara de confort ni tiene cara de prosperidad como la que venden esos grupos entonces no te dejes engañar pero yo soy hijo del rey por eso y porque eres hijo del rey te esperan grandes maravillas no necesariamente en esta tierra no necesariamente en esta tierra eso es muy importante que se sepa no necesariamente en esta tierra entonces la gran mansión la hermosísima mansión no es para exhibirla en una presentación de powerpoint les presento mi mansión la que me dio el señor bendito sea su nombre eso que ustedes están viendo al fondo que parece como un patio esa es la entrada a la cuarta piscina de la casa esa fue la mansioncita esa fue la chocita que me dijo que me dio Dios no la gran mansión no es la que se muestra en una presentación de powerpoint la gran mansión es la gran mansión es la que está preparando Cristo me voy a prepararos un lugar y cuando esté listo el lugar los llevaré para allá entonces la habitación lujosa con lujo que jamás se extinguirá la habitación lujosa que yo estoy esperando no es la gran mansión en Beverly Hills la gran mansión que yo estoy esperando no es la gran mansión en no sé cuáles serán los sectores aquí más finos ustedes son los que saben de esos asuntos de plata y de sectores no la gran mansión no es esa la gran mansión mía es la que Cristo decoró para mí en la eternidad amén así nos enseña Cristo entonces resumen en el tema del atajo ¿cómo aborda Cristo el tema del atajo? primero desenmascara la mentira segundo nos dice que Él va a estar con nosotros en el combate no estamos solos por eso dice San Pablo nos gloriamos en las tribulaciones no es por las tribulaciones mismas es por Cristo por sentir a Cristo Cristo está batallando a mi lado Cristo está a mi lado eso trae una alegría eso trae un gusto profundo y tercero Cristo ciertamente nos anuncia victoria y Cristo ciertamente nos anuncia alegría pero esa alegría y esa victoria solo en gotas de aperitivo solo en pequeñas degustaciones conocemos en esta tierra lo realmente grande es en la eternidad bueno ese es el tema del atajo ese es el tema fundamental del atajo el segundo punto ¿cuál era? refugio era el refugio ¿y qué pasa con el refugio? el refugio ¿qué es? refugio es la actitud psicológica que toma la persona que se siente vacía o se siente rechazada o siente que no comprende que está haciendo en esta tierra y entonces se aferra a una tabla de salvación que puede ser su novio su novia del mismo del otro sexo contra el otro sexo lo que sea y se aferra a esa tabla esa pareja esa pandilla se aferra a eso eso es el refugio a veces el refugio incluso es mucho más chiquito y es el mundo ficticio de la persona que se droga y ustedes saben que los gobiernos los gobiernos de este mundo están muy interesados en que todos seamos adictos por eso facilitan la pornografía por eso quieren a toda costa imponer el desorden sexual por eso quieren a toda costa legalizar la marihuana porque a los gobiernos les sirve que cada uno de nosotros sea adicto lo mejor para un gobernante es tener a sus súbditos adictos ¿por qué? porque el adicto solo tiene una preocupación que es su adicción entonces una vez que todo el mundo esté adicto al sexo es muy fácil de gobernar porque simplemente se les da su dosis de sexo y ya están tranquilos y el ideal del gobernante astuto se llama el faraón el faraón tenía la gran inteligencia de manejar a sus esclavos por una parte con garrote pero por otra parte con zanahoria ¿no? garrote y zanahoria lo de la zanahoria ¿qué es? que se dice que algunos caballos para hacer que caminen les ponen así con un palito les ponen delante una zanahoria y el pobre caballito va detrás de la zanahoria y no se da cuenta que la zanahoria se la está moviendo el mismo que lo lleva garrote y zanahoria así nos llevan los gobiernos así llevaba el faraón a su gente entonces el faraón tenía una cantidad de medidas represivas pero también utilizaba zanahoria o bueno el dicho más conocido es el dicho de los romanos no pan y circo pan y circo es decir mantener a la gente distraída mantener a la gente contenta entonces claro a los gobiernos les conviene que todos nos volvamos super sexualizados que todos nos volvamos marihuanados que todos nos volvamos ludópatas se llaman los adictos al juego eso le conviene a los gobiernos claro porque una persona que está adicta al juego que está adicta a la pornografía que está adicta a la marihuana en que piensa todo el día pues piensa en su marihuana piensa en su heroína y el que está pensando todo el tiempo en su adicción deja tranquilo gobernar al que está gobernando por eso por eso se está imponiendo esa legislación es una jugada puerca es una jugada sucia que se está regando por todos nuestros países ese triste país mío que se llama Colombia tiene una cantidad de generación con base en esto eso le conviene a los países y siempre utilizan las mismas estrategias en todas partes el uso medicinal de la marihuana el uso recreativo de la marihuana y ya después de que la gente está acostumbrada a consumirse dijo señoras y señores a consumir por fin este gobierno no le dio libertad de consumir consumas un poco de marihuana lo que está sucediendo es espantoso espantoso en el blog que está a servicio de todos ustedes de mi página se llama fraynelson.com barra slash blog ese es el blog mío ustedes pueden consultar eso tiene una casilla de búsqueda pongan la palabra marihuana lo que está sucediendo en el mundo aquí por ejemplo en Estados Unidos el primer estado que avanzó en el tema de la marihuana fue el estado de Colorado y ya en estos momentos se están registrando cifras crecientes de adicción a la marihuana en niños de 8 años 8 años consumiendo marihuana ya los adolescentes en Estados Unidos según ciertos estudios consumen más más marihuana que cigarrillo más marihuana que alcohol de eso es de lo que se trata que la gente esté adicta porque si todos están adictos nadie pelea contra el gobierno si todos están adictos lo único que esperan es su dosis su dosis por eso los gobiernos podrían parar todas esas lacras he comentado en otros lugares y debo comentarlo también aquí lo que sucedió hace poco hace poco hace unos meses en el United Kingdom en el Reino Unido resulta que salió una legislación muy interesante una legislación que proponía lo siguiente cada suscriptor de internet no importa el proveedor cada suscriptor de internet en el Reino Unido queda bloqueado para recibir pornografía la persona sin embargo puede decir yo quiero recibirla y entonces ya usted dijo que quería recibirla que se le da eso era lo que proponía esa ley básicamente que como se dice by default de manera estándar el punto de partida es está bloqueada la pornografía pero si alguien dice yo quiero recibir pornografía en mi casa bueno está bien entonces se le manda pornografía a su casa eso era lo que se proponía para internet la ley no pasó bueno yo no voy a discutir por qué no pasó la ley lo que me llama la atención y lo he dicho varias veces es que nuestros gobiernos saben perfectamente cuáles son los proveedores cuáles son los nodos cuáles son las autopistas por las que se difunde eso y podrían podrían bloquearlo la prueba está en la legislación que se quería hacer en el Reino Unido podrían bloquearlo pero no lo bloquean ¿por qué? porque les interesa que todos nos volvamos adictos a algo a algo si no te vas a volver adicto al juego vuélvete adicto a la marihuana vuélvete adicto a alguna cosa porque si somos adictos somos manejables nada mejor para un gobernante que tener un rebaño de estúpidos un rebaño de tontos que se dejen llevar eso es lo que le fascina a los gobernantes entonces esa es la lógica del refugio el refugio es eso el refugio es meterse cada uno en su vicio meterse cada uno en su adicción meterse cada uno en su esclavitud dependencia o idolatría y a partir de ahí manejarlo bueno ¿qué hace Cristo? ¿cómo obra Cristo? para liberarnos de esta mentalidad horrorosa esta mentalidad del refugio falso el refugio falso ¿cómo nos libera Cristo? bueno Cristo nos libera de dos maneras primera Cristo Cristo enseña que hay un juicio y que no hay nada oculto que no salga en la luz porque es que la lógica del refugio falso es la lógica de que yo puedo hacer más o menos lo que está oculto y eso no le importa a nadie es el famoso lenguaje de la gente no la vida privada esta es mi vida privada no te vengas de mi vida privada es mi vida ¿qué es lo que muestra Cristo? nada tuyo es realmente privado nada oculto quedará oculto todo saldrá a la luz ese es el primer argumento segundo argumento viene por boca del apóstol San Pablo lo que uno siembre eso cosechará tú crees que puedes vivir en el egoísmo en el vicio en la violencia y que nada te va a suceder tú crees observemos como en el evangelio hay un pasaje que nos muestra el caso de un hombre que creía tener su refugio tú te acuerdas de un hombre que tuvo una gran cosecha que era una cosecha tan grande tan grande que el dijo ahora que voy a hacer voy a derribar los graneros que tengo y voy a hacer otros graneros mayores más grandes y después de que tenga los graneros más grandes entonces me voy a echar me voy a tumbar y voy a decir tengo bienes acumulados para muchos años puedo comer beber y darme buena vida ese creía que estaba en su que en su refugio él creía que estaba en su refugio y que le pasó le dice Dios un momento un momento usted se va a morir hoy lo que usted acumuló para quien será fíjate como a través de esas palabras Cristo muestra que no existe vida privada que no existe escondite que no existe cueva que no existe refugio falso que nada oculto seguirá oculto que todo saldrá a la luz todos saldrá a la luz esa es una parte de la respuesta de Cristo frente al tema del refugio pero luego tiene otra respuesta que es el complemento en vez de buscar el refugio falso busca el refugio verdadero el refugio falso es una prisión que te asfixia el refugio el refugio verdadero es el espacio de amor y sanación que yo te doy es decir que para todos aquellos que se sienten metidos en su refugio su refugio por ejemplo es una relación impura una relación pecaminosa pero ya sabemos lo difícil que es sacar a una persona de una relación pecaminosa porque es difícil porque la persona siente esto es lo único que yo tengo en la vida nadie más me va a querer me acuerdo mucho la historia de una mujer que fue a confesarse es una cosa que todavía me duele esta mujer va a confesarse y básicamente lo que ella viene a decir es padre lo que sucede es que yo soy la otra yo estoy con un hombre casado y él no se ha separado de la esposa él a veces me dice que la va a dejar a ella y se va a ir conmigo pero por ahora pues tristemente yo soy la amante yo soy la otra le dice ella me dice ella claro a uno le duele eso a mí me dolía pues por todo por un hogar que está en peligro por la burla a la señora casada por la burla a unos hijos que en realidad pues no saben lo que está haciendo ese papá me dolía muchísimo pero saben que me dolía también por esta por la amante porque claramente es una mujer que no se está respetando entonces pues ustedes saben que una de las condiciones para poder dar la absolución en el sacramento de la confesión es que la persona tenga propósito de enmienda es mi deber como sacerdote preguntarle a la persona bueno pero usted va a dejar esa relación y me dice ella no estoy segura ya está grave la cosa ahí es muy difícil para dar la absolución pero si usted pone de su parte Dios la va a ayudar Dios le va a dar libertad y me dice ella padre yo quisiera yo quisiera creerle a usted pero pero es que yo creo que nadie me va a querer fíjese donde está la autoestima de esa mujer ¿no? es decir mi ser de mujer no da para conseguirme un esposo en toda regla mi ser de mujer no da para conseguir un hombre que sea realmente realmente el esposo que Dios quiere para mí yo solo alcanzo para las obras que triste eso que dramático eso entonces fíjate que la gente se mete en esos refugios en esas cuevas donde cree que está encontrando afecto porque literalmente no cree que pueda conseguir nada más pero cuando se manifiesta la misericordia el poder el amor de Dios cuando el amor de Dios llega a esta persona la cadena se rompe como decía el hermano en la oración hace unos minutos acuérdate la alabanza de Pablo y Silas reventó la cadena la cadena se rompe y esa mujer no tiene que seguir sintiendo en su corazón es que yo yo no voy a conseguir más a mí a mí lo que me tocaron fueron las obras ay que tristeza que poco amarse que poco saber lo valiosa que es que poco saber cuanto la ama Dios entonces en la medida en que se manifiesta la misericordia de Dios en la medida en que se manifiesta el amor de Cristo en la medida en que el corazón de Cristo se abre como verdadero refugio en esa medida cada uno de nosotros descubre yo voy a salir de mi cueva sucia yo voy a salir de mi refugio puerto yo voy a salir de mi escondite yo voy a salir de mi vicio yo merezco una vida digna porque yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios y para mí el mejor ejemplo es que está en la Biblia mis hermanos el mejor ejemplo ¿cuál es? Juan capítulo 4 el encuentro con la samaritana ¿cómo conocía la gente de Sicar a esta samaritana? la quita maridos seis había tenido cinco y el que tenía ahora todavía no era el marido un detalle que hay que destacar ¿tú te acuerdas que Cristo se encuentra con la samaritana a mediodía y la samaritana fue a buscar el agua a mediodía? si tú conoces aunque sea un poquito de las costumbres de esos pueblos tú sabes que a mediodía nadie va a buscar agua el agua se busca temprano en la mañana para las necesidades de la casa o se busca en la tarde para darte abrevar a los animales nunca se busca a mediodía que además es pesadísimo imagínate con ese sol cayendo a plomo y tú cargando agua que eso pesa ¿por qué va esta mujer a mediodía? ¿por qué? porque no quiere encontrarse con nadie por eso va a mediodía imagínate cómo en qué condición está ella imagínate en qué condición está ella ella que siente mientras va camino del pozo ella siente cómo la miran la juzgan y la acribillan las miradas y las murmuraciones de quienes la ven pasar imagínate lo que significa para ella ese desfile de vergüenza porque sabe que la están mirando y sabe que la están juzgando pero ella siente que no tiene otra posibilidad sino seguir buscando otro hombre otro hombre y otro hombre porque ella es hombre dependiente ¿pero qué le pasa cuando se encuentra con Cristo? liberación hermano liberación el que se encuentra con Cristo se libera ¿por qué? porque Cristo mismo le dice a ella si conocieras el don de Dios y eso nos lo dice Cristo a los que tal vez nos hemos metido en refugios estúpidos refugios vergonzosos refugios apestosos porque toda relación de pecado es un refugio apestoso toda relación de pecado es un refugio apestoso todo vicio es un refugio es una caverna apestosa pero Cristo te saca de esa caverna sucia porque quiere llevarte al recinto pulcro hermoso de su corazón allá quiere llevarte Cristo y cuando Cristo te ofrece su corazón cuando Cristo te da ese don de Dios ah ya la vida cambia inmediatamente le cambia la vida a la samaritana ya la samaritana es otra por eso este año de la misericordia ay es un regalo precioso yo como le pido como le clamo al Señor que cada uno de nosotros yo lo pido para ustedes amados hermanos que bien que cada uno de nosotros tenga esta experiencia eso nos saca de la mentira del refugio falso nos saca de la máscara del refugio falso en el fondo lo que Cristo está diciendo es tú no necesitas ese vicio tú no necesitas esa pandilla tú no necesitas esa esclavitud refúgate en mi corazón conoce lo que es verdadero amor y el Señor Jesucristo nos sana el Señor Jesucristo nos libera el Señor Jesucristo nos alivia cuando se siente esa sanación cuando se siente ese amor lo que parecía imposible imposible se vuelve posible es maravilloso lo que logra el Señor ¿cuántas personas hemos conocido que dicen yo no concebía mi vida yo escuché una vez un testimonio de un señor que decía yo no concebía mi vida a menos de dos metros de una botella de trago fíjense lo que era era como una cadena una pura cadena yo no concebía mi vida a menos de dos metros a más perdón no concebía mi vida a más de dos metros de una botella de trago fíjense la dependencia tan terrible que tenía ese hombre o sea él necesitaba tener licor en todas partes yo le oí una historia a mi papá que me impactó tanto me contaba de la historia de un amigo suyo que tenía esta adicción al tabaquismo fumar fumaba y este hombre para que nunca le faltara cigarrillo nunca mantenía cigarrillos en todas partes entonces tenía cajas de cigarrillo en el carro en cigarrillos en el escritorio en la oficina cigarrillos en la mesa de noche cigarrillos a la entrada cigarrillos no me puede faltar el cigarrillo no concebía su vida sin el cigarrillo no concebía su vida sin el consumo de esa sustancia y sentir que una persona así puede ser liberada eso es maravilloso y hoy nosotros tenemos que tener esa certeza tenemos que tener esa certeza fíjate como se une lo del atajo y lo del refugio el lenguaje que descubrimos en el atajo es el camino es arduo el camino es empinado la puerta es estrecha ese es el realismo pero por otro lado estamos refugiados en el corazón de Cristo estamos amados por Cristo estamos sostenidos por Cristo estamos sanados por Cristo estamos consolados por Cristo segunda carta a los corintios bendito sea Dios que nos consuela con el mismo consuelo con que nosotros podemos consolar a otros Dios nos da esa fuerza Dios nos da ese amor entonces la vida cristiana por una parte realista por eso Cristo dice hay que tomar la cruz tomar la cruz ¿qué? cada día ¿tomar la cruz ¿cómo? cada día vamos a ver si alcanzo a irle la voz al señor de la chaqueta negra a tomar la cruz ¿cómo es? cada día a un copacito pero si lo digo entonces hermanos por una parte hay que tomar la cruz cada día pero por otra parte Jesús nos esconde en su corazón Jesús nos mete en su corazón Jesús nos baña con su amor y esa es la vida cristiana la vida cristiana no es huir del combate pero la vida cristiana tampoco es combatir solo ¡ja! esa frase le sirve se la repito la vida cristiana no es huir del combate pero la vida cristiana tampoco es combatir solo quiero cerrar este tema del refugio con una última anotación que considero muy importante y es que el primer refugio claro es el corazón de Cristo pero nosotros tenemos otro refugio queridos hermanos ¿saben cuál es? la comunidad la comunidad ¿te has dado cuenta que cuando describí la historia de cómo llega la gente a meterse en esos refugios te contaba que muchas personas ¿qué es lo que le pasa a muchas personas? que se sienten abandonadas se sienten como náufragos de la vida ¡náufragos! y como náufragos de la vida se agarran de la tabla de salvación yo soy hombre y lo que apareció fue este hombre entonces bueno entonces nos amamos y él es para mí yo soy para él y nos queremos pero es por eso porque la gente se aferra a su tabla gente que no tiene propiamente que no ha tenido esa experiencia lo cual indica con cuánto respeto y con cuánto cariño tenemos que tratar a las personas porque a veces es fácil para nosotros desde nuestra postura de doctrina en la iglesia católica caerle con todo el armamento pesado y todas las condenas a la que ha abortado o al que está en una relación homosexual o lo que sea pero es que ¿qué historia tiene cada persona? ¿qué historia tiene? una cosa es que uno tenga claridad sobre la gravedad de un comportamiento y otra cosa es destruir a un ser humano o burlarse de un ser humano o insultar a un ser humano eso no lo vamos a hacer pero hay que tener claridad sobre las cosas entonces hermanos la comunidad la comunidad es profundamente sanadora yo les invito a que nosotros con perseverancia con generosidad y con un corazón muy abierto hagamos presencia en nuestras comunidades es decir en nuestros grupos de oración por favor sean fieles a sus asambleas nos dice la carta a los hebreos la comunidad es un lugar grande de sanación mi gran recomendación cuando una persona está saliendo de una relación afectiva desastrosa sea homosexual heterosexual o lo que sea mi gran consejo siempre es siempre no se precipite a meterse en otra relación no corra a buscar otra relación lo primero que va a sanar su corazón no es otra relación y en ese sentido ese refrán que se dice en tantos lugares eso de que un clavo saca otro clavo no no caiga usted en eso lo primero que necesita un corazón que está saliendo de una relación pecaminosa una relación una relación inapropiada una relación que no le agrada al Señor lo primero que necesita no es meterse en otra relación lo primero que necesita es el bálsamo de una amistad limpia y eso es lo que ofrece una buena comunidad de fe un buen grupo de oración una buena comunidad parroquial ofrece ese bálsamo ese bálsamo delicioso ofrece esa agua cristalina tan importante amistad pura fraternidad gozosa eso eso mis hermanos eso se necesita para poder sanar los corazones heridos entonces es importante que nosotros tengamos esto presente porque la gran tentación de las personas en medio de la soledad en la que vivimos en esta sociedad moderna en medio del anonimato en el que vivimos en esta sociedad moderna lo que siente la gente es que cuando deja por fin se salió de su relación de adulterio en la que estaba esa pobre mujer que decía yo no sirvo sino para recibir las obras pobrecita esa mujer se sale de eso y que hace corre a buscar otra relación no no Jesús nos ofrece en el corazón de la comunidad creyente Jesús nos ofrece sanación recuérdate que la gran respuesta al refugio falso es el refugio verdadero y el refugio verdadero en primer lugar es el corazón compasivo de Jesucristo y en segundo lugar es la comunidad de ahí la importancia de ser fieles a nuestras comunidades nuestro último punto dijimos que era la adicción al poder el pecado adquiere fuerza en nuestra vida porque el poder en forma de engrandecimiento me siento fuerte me siento importante me siento famoso o el poder en términos de capacidad de manejar a otros seducción manipulación uso de los demás esa es una droga muy fuerte eso causa una adicción casi instantánea como nos libera Cristo de esa adicción pues Cristo nos libera de varias maneras lo primero digo yo es que cuando uno descubre la hermosura de la gloria divina se produce un fenómeno que se llama descentramiento el evangelio nos cuenta un episodio de descentramiento que le sucedió a Pedro Santiago y Juan de que estaría hablando a ver quien se le ocurre de que estaría hablando un episodio de descentramiento que le sucedió a Pedro Santiago y Juan la transfiguración correcto te das cuenta que en el episodio de la transfiguración Cristo reveló un poco de la hermosura de la belleza de quien es Dios y de como es para nosotros mostró un poquito de su gloria y que le sucedió a Pedro que fue el único que se atrevió a hablar Pedro dijo estas palabras Señor que bien que se está aquí si quieres hago tres enramadas otras traducciones dicen chozas tres tiendas hago tres enramadas una para ti otra para Moisés otra para Elías que le faltó decir a Pedro que le faltó decir a Pedro no dijo para mí estaba descentrado era tan maravilloso lo que veía eso es lo que significa la palabra éxtasis éxtasis viene del griego y significa estar afuera de éxtasis el éxtasis de Pedro es descentramiento entonces que es lo que hace el Señor para sacarnos de la adicción del poder entre otras cosas nos concede el descentramiento yo por eso le tengo gran fe a este ejercicio que hemos hecho hoy y que sea motivo para agradecerle a este ministerio y todos los que nos han ayudado mire la alabanza la alabanza que es descentramiento porque la alabanza es centrar mi corazón mi atención mi alegría mi palabra está en él y eso descansa el corazón eso libera el corazón lo libera sustancialmente de todas las formas las múltiples formas de vanidad de soberbia de orgullo que son adicciones del corazón humano entonces la terapia de la alabanza es extraordinaria extraordinaria a través de la terapia de la alabanza a través de la bendición gozosa a través de la intensidad de ese amor el corazón se libera de sus soberbias de su vanidad de su egoísmo de estar centrado en su yo 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 con yo para mí lo mío 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 yo uno se libera de eso ¿libera qué? la alabanza es precioso es profundamente liberador así Cristo nos libera de esa adicción Cristo nos libera también y yo creo que esto es muy bello en la medida en que nos muestra que lo que Él tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros buscábamos dice San Pablo en la carta a los efecios Él nos da más de lo que podíamos pensar o imaginar que cosa tan linda nos da más entonces cuando yo veo que los planes de Dios son mejores que los míos cuando yo veo que Dios tiene mejores ideas que las mías cuando yo veo que la manera como Dios me justifica es mejor que la manera como yo he buscado justificarme toda la vida entonces yo dejo de justificarme entonces yo confío en Él entonces Cristo trae Cristo instaura el lenguaje de la confianza porque Él me ama más de lo que yo me amo me comprende más de lo que yo me comprendo es capaz de justificarme más de todas las justificaciones tontas y las disculpas ridículas con las que yo he ido poblando mi vida Él me conoce mejor Él me ama más entonces Cristo instaura un lenguaje de confianza en mi corazón y esa confianza que yo deposito en Cristo me libera de la adicción al poder que era uno de los pretextos del pecado para hacerse dueño de mi vida resumen del día hemos visto que el pecado es una cosa asquerosa lamentable que nunca se presenta como es sino que siempre llega disfrazado hemos visto que los tres principales disfraces o tipos de máscaras que utiliza el pecado son los atajos los refugios y el poder y hemos visto en esta última predicación como Cristo destruye esos engaños como Cristo quita esas máscaras de manera que Cristo quita la máscara del atajo mostrándonos que en realidad el camino es arduo y la puerta es estrecha y hay que tomar la cruz cada día pero nos muestra que en vez de buscar refugios falsos busquemos el refugio verdadero que es en primer lugar su propio corazón compasivo y en segundo lugar la comunidad cristiana y en tercer lugar frente a todas las adicciones del poder Cristo nos descentra para que encontremos la belleza de su gloria que nos sacia mejor que cualquier cosa y destruye en nosotros esa manía de estarse uno justificando porque Él nos conoce mejor y Él nos ama mucho más a Él sea la gloria por los siglos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo bueno que hicimos hoy siempre conocidos de los siglos de los siglos 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 Gracias.